Ya, ahí está, bueno, hello, hello, hola, saludo, hola, ¿cómo tú estás, Toxicrow? ¿Cómo fue? Toxicrow, por favor, con Toxicrow. Sí, dime a mi, Antony Queen. Dímelo. ¿Cómo tú dices? ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¡Eh, estás con nosotros, estás con nosotros en la casa! ¡Eh, estás! Toxic, 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 Toxicrow, ¿cómo tú estás, mi hermano? Dime a mi, hermano, ¿cómo qué? Bueno, por dónde tú estás ahora mismo, ¿dónde tú estás, mi hermano? Tú estás en tu casa, estás en la calle, ¿dónde tú estás? Yo estoy en la calle, por la calle de aquí. En la calle. Estaciónate, estaciónate, no vayas, tú sabes, estaciónate en una esquina para poder hacer todos los detalles. Estaciónate. Yo estoy frenado, estoy frenado ahora. Tú estás frenado, tú estás frenado. Bueno, acaba de salir, acaba de salir, acabamos de tirar la tiradera del lápiz consciente para todos, para todos, para todos. Joa, Vaqueró, Toxicrow, Arcángel. Bueno, ustedes son lesbianas. Parte, parte, parte de lo que, lo, lo que sucede, lo que se dice en la canción, ¿verdad? Ustedes son lesbianas. La esposa suya, maestro, la esposa suya, suya, suya. Es de 12 dólares que compra la mercancía de, de, de reguera. De reguera. ¿Eh? Eres un aguanta cacho, cacho, porque la esposa tuya tal y tal cosa. Lo dice el lápiz, no yo. ¿Eh? Maestro. Dígame. Lo primero que voy a decirle es, ¿Usted ha visto algún día a la mujer del capi? Bueno, eh, no, maestro. No, no, no. Lo que pasa es que los gestos feos no se sirven. Ay. Como la mujer del camión no la salta ni siquiera a la vista. Ay. Y aparte de eso, la mujer mía, yo se lo dije en el, en el puerco frío, yo le dije, la mujer mía anda en una Infiniti. Sí. Y la mujer del anda en una Mercedes-Benz. Ay. O sea, en una onza, porque las onzas son Mercedes-Benz. Ay, ay, ay. Él, 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 él dice que usted no va llorando en trenes, porque usted no puede pagar tener tren. Yo, yo ando en lo que sea, porque la huevo a mí no me cabe en la maleta. Ay, ay, ay. Que, que él le recomienda, ¿Quién le recomienda lo que le dijo Humeya? Que se retire porque su ritmo, su métrica, no, no está. Humeya está bien ahí en la Hayao, tranquilo, dámelo ahí. Ay, 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 ay. Y otra cosa, otra cosa, maestro. Ay. Yo soy la máquina de cotorra. Ay, ay, ay. Él pasó un disco de seis minutos, todo el que tiraron a mí, a la Queroa y al Gangel, y yo a él solo le hice un disco de seis minutos. Ay, 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 ay. Yo soy la máquina. O sea, usted me está diciendo que se le agotaron las letras, las letras lo abandonaron, lo abandonó el proceso mental. Yo no sé si se le agotaron las letras, pero yo voy a poner ahora un mentorrillo de vender letras para que él vaya a comprarme. Ay, ay, ay.